Música No te escuchas que viene el tren Con su rumbo te va a comer Vamos corriendo como máquina de acero Heredas peligrosas que dirigen al infierno Con su velocidad te va a vencer Cuando menos pierces ya te llevo el tren Andamos por la vida divagando como fucking locos Motherfucker randy con los cruchos por el pinche plomo Viene la vida como máquina de acero No para y para nada se detiene eres un pasajero Muchos toman la vía más corta Malas decisiones van dejando muchos en la tumba Eres convicto de esta vida y una marioneta with the same brain Much pain Todos los marihuanos ya saben what I'm saying Watch up He comes by big train Y viene dando duro por las vías del valle del amor Y nadie lo presenta y nadie lo respeta Viene con fuerza Viene con fuerza Solo para cuando llegue el día que mueras Porque escuchas que viene el tren Con su rumbo te va a comer Vamos corriendo como máquina de acero Heredas peligrosas que dirigen al infierno Con su velocidad te va a vencer Cuando menos pienses ya te llevo el tren He hit by a train Esto no es Nintendo Es real life everyday Hey wey te lo digo y no me crees You got it twisted I peace on your business Viste marihuana o bilingüe Escucha el interior Click clack body drops Hay veces que disparo yo Drive by para ver cuantos de la bola caen Big boy Big boy You fucking with that Escucha con esos que terminan como Tupac Six feet deep on the ground Es mejor pasar ileso con la paz y el respeto Mira mijo el jale en la calle Está grueso mojo Esos pierden la vida Por tragar puños de plomo Se cruzan la raya Por andar de locos Les trae otros piratas Y los mandalos Pote trucha que viene el tren Cochurumi te va a comer Vamos corriendo como máquina de acero Heredos peligrosos que dirigen al infierno Con su velocidad te va a vencer Cuando menos pienses ya te llevo el tren Pote trucha que viene el tren Cochurumi te va a comer Vamos corriendo como máquina de acero Heredos peligrosos que dirigen al infierno Con su velocidad te va a vencer Cuando menos pienses ya te llevo el tren Pote trucha que viene el tren Cochurumi te va a comer Con su velocidad te va a comer Su velocidad te va a comer Gracias por ver el video.